La adjudicación está hecha, solo hubo un licitador, me imagino que estará pendiente de la presentación de la documentación para las garantías y toda la documentación pendiente de presentar la empresa y nuestra intención es avanzar y acometernos con todo eso. Es firmar el contrato este mismo mes y empezar en febrero, ¿no? Esa sería la idea. Gracias.